¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de VITAL. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a continuar viendo las fuentes de modulación. En este episodio vamos a ver los macros, las ruedas de modulación y las voces. Vamos a comenzar con los macros que están del lado izquierdo. Estas perillas ustedes lo pueden asignar prácticamente a lo que ustedes quieran. En videos pasados vimos que teníamos las envolventes y los LFO y los tomábamos y pues bueno, lo asignamos a lo que nosotros queríamos. Pero era un movimiento que ya estaba predeterminado, tanto el envolvente como el LFO. En cambio, el macro es algo que nosotros podemos asignar y moverlo como sea. Por ejemplo, voy a poner aquí un macro y lo asigno al pitch. Entonces, este control, yo puedo también al mismo tiempo ponerlo, no sé, a la cantidad de desafinación del Unison. O lo podemos poner también a la cantidad de Face, no sé, vamos a ponerlo a varias cosas. Aquí lo tengo a tres al mismo tiempo. Pongo la nota. Y aquí podemos ver cómo con un solo movimiento yo estoy controlando tres cosas diferentes. Y ahora lo que yo podría hacer es tomar esta perilla y hacerle un clip de automatización y automatizarla como yo quiera. Que por cierto, para los que usan FL Studio, para poder automatizar cualquiera de estas cosas, primero lo tienen que seleccionar. Luego se van a Tools, luego donde dice Last Tweak, que significa que fue lo último que movieron. Aquí les dice Vital Macro 1. Y luego donde dice Crear Clip de Automatización. De esa manera es como crean los clips de automatización de las cosas externas. Porque si le dan clic derecho, les aparecen los menús propios del plugin. Muy bien, entonces, eso es lo que hace un macro. Pero es una manera muy sencilla de poder controlar varias cosas al mismo tiempo con una sola perilla. Y tenemos cuatro. Si le quieren cambiar el nombre, por ejemplo, aquí le dan al lapicito y vamos a escribir algo como, no sé, poder. Y ya se los pone. Esto es para que cuando alguien más o incluso tú mismo vuelvas a cargar el preset, sepas más o menos qué es lo que está modificando esto. De cómo está alterando las características de ese sonido. Ahora vamos a ver de este lado, tenemos las dos ruedas de modulación. De forma predeterminada, la de la izquierda es la rueda de pitch. Esto significa que si yo la muevo, arriba o abajo lo que estamos haciendo es cambiar el tono. Lo estamos haciendo por, de forma predeterminada, dos semitonos hacia arriba, dos semitonos hacia abajo. Es simétrico. Ok, y esta es la rueda de modulación. Y esta no está asignada a nada, pero es muy parecido al macro que yo puedo tomarlo y asignarle a la rueda de modulación lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta es la pitch wheel o rueda de pitch y la rueda de modulación. Vamos a tomar esta, por ejemplo, y lo voy a asignar, digamos, al panorama. Las diferencias es que esta rueda yo la puedo mover hasta un máximo. Y luego se regresa al centro en cuanto la suelto. Tiene como un resorte. En cambio, la rueda de modulación, no. Vamos a ponerla otra vez aquí al panorama. No sé, aquí la modulación. No sé, voy a poner aquí también para que cambie esto. Y aquí pueden ver, ¿no? Como con una sola perilla. Estoy haciendo varias cosas. La diferencia es que normalmente los teclados MIDI tienen esas dos ruedas. La de pitch y la de modulación. Entonces ustedes lo pueden asignar a su teclado y de esa manera meterle alguna cosa que sea expresiva al sonido. Por ejemplo, aparte del pitch, aquí se puede seleccionar de forma bastante común el corte del filtro. O pueden poner un poquito de resonancia. Cosas por el estilo a la rueda de modulación. Ahora vamos a ver la parte de las voces. Como les comentaba hace un momento, la rueda de pitch puede subir y bajar durante el rango que ustedes la hayan seleccionado. Voy a inicializar esto. Dos semitonos hacia arriba y dos hacia abajo. Eso viene determinado por esto que está aquí, que dice bend. Ustedes le dan clic, lo arrastran y pueden seleccionar hasta un máximo de 48. Estos son semitonos. Eso significa que si yo muevo mi rueda de modulación, por ejemplo, que lo voy a poner en 12 semitonos, puedo moverme una octava arriba o una octava abajo. Ok, entonces con esto lo que estamos haciendo es definir el rango de esa rueda de modulación. Vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente son las voces. Esto es algo bien importante que debemos de comprender. Y es que, por ejemplo, si yo hago un acorde. Vamos a hacer algo así. Cada una de las notas que yo estoy oprimiendo es lo que se conocería como una voz. Si yo oprimo otra más, eso sería otra voz. Estoy tocando cinco voces aquí al mismo tiempo. Otra, otra. Y sigo yo añadiendo más voces. Vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, si quiero hacer el mismo acorde, pero solamente tengo dos voces. Empiezo con una nota. Segunda nota. Tercera nota. Cuarta nota. Si se dan cuenta, las últimas notas fueron como que silenciando a las que toqué primero. Fíjense, esto suena igual a que se lo toco así. Es decir, solamente Do y Mi son las que quedaron sonando. Lo demás lo está silenciando porque solamente puedo oprimir dos notas al mismo tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa si pongo una voz. Ahí pueden ver que yo estoy oprimiendo cuatro notas al mismo tiempo, pero solamente tiene la capacidad de reproducir una. Y esto es a lo que se conoce como un sintetizador monofónico. Mono significa una y fonos, voz, entonces es una voz. Ahí está. Y bueno, algo que hay que tener en cuenta es que las voces se toman en cuenta a lo largo de toda la envolvente de volumen. Por lo tanto, si ustedes tuvieran un release muy largo, por ejemplo, aquí voy a poner dos voces. Fíjense que yo primo esta nota. Y cuando la suelto, todavía tarda en desaparecer. Si yo pongo otra nota. Por ejemplo, esta. Pueden ver como esta todavía siguió sonando al mismo tiempo que estaba la otra. Pero si yo lo tuviera esto monofónico. En cuanto sonó la siguiente nota, dejó o cortó el release del anterior. Porque se considera como una voz que todavía quedó flotando. Por lo tanto, la tiene que eliminar porque solamente puede reproducir una a la vez. Hay que tener entonces cuidado cuando tengan aquí el monofónico. Lo siguiente es el velocity tracking. Esto es una pregunta bastante habitual porque me dicen. Oye, es que el piano roll no detecta el velocity de lo que estoy oprimiendo. Si yo pongo aquí y digo. Sabes que quiero que el velocity y esto vaya bajando. Yo le doy play a esto. El volumen es constante. Y bueno, aquí vital te lo pone muy fácil. Solamente tienes que tomar esta perilla. Y lo pones completamente a la derecha. Y con eso haces que el sintetizador sea sensible al velocity de las notas. Si lo hacemos completamente hacia la derecha va a ser sensible de manera directa. Si lo ponemos hacia el otro lado, completamente hacia la izquierda. Va a ser sensible pero de forma inversa. Es decir. Ahora estamos empezando en un 100%. Pero si el velocity baja, el volumen va a subir. Y lo ponemos como el velocity baja. Pero el volumen en realidad está aumentando. Simplemente es la forma inversa. Así que esto, si no quieren que sea sensible, lo dejan al centro. Y si quieren que sea sensible, lo ponen completamente a la derecha. La forma inversa como que no le veo mucho sentido. Luego tenemos este que es el spread. El spread es qué tan abierto va a estar en estéreo. Sobre todo cuando estamos utilizando efectos como el unísono. Si yo pongo aquí, no sé, todas las voces. Y voy a ponerle casi lo máximo de D-Tune. Podemos escuchar que tiene estéreo. De hecho lo podemos ver acá. Ahí está el estéreo. Pero si yo le pongo el spread por completo hacia la izquierda. Vemos que lo está convirtiendo en monofónico. Muy bien. Entonces con esto estamos controlando eso. La apertura estéreo de nuestro sonido. Por ejemplo aquí también con el panorama. Yo le pongo el spread hasta abajo. Y lo volvió a regresar al centro. Es como si el panorama no tuviera ningún efecto prácticamente. Ok. Vamos a regresar otra vez. Y vamos a ponerle una sola voz. Ahí está. Para ver los siguientes parámetros que están aquí. El siguiente parámetro es el glide. Aquí de forma predeterminada está en cero. Pueden ver que yo pongo por ejemplo. Do y Sol. Mientras estoy oprimiendo Do. Oprimo Sol al mismo tiempo. Y pueden ver cómo se corta de forma instantánea. Si yo le subo al glide. Pueden ver que ahora se toma cierto tiempo en llegar hasta la nueva nota que estoy oprimiendo. Y luego suelto Sol. Y vuelve a bajar. Ok. Pero solamente si estoy oprimiendo las notas al mismo tiempo. Si yo lo pongo desde antes. Por ejemplo aquí Mi y luego Sol. Suelto la nota y luego Sol. Pueden ver que no está haciendo ese desplazamiento. Incluso aunque haya el release a largo. Pero para eso son el resto de los controles. Por ejemplo Always Glide va a ser ese desplazamiento. Aunque no lo haya oprimido al mismo tiempo. Sino que está como recordando cuál fue la última nota que oprimí. Por ejemplo este Do. Es hasta acá abajo. Y la siguiente nota que yo oprima va a ser el Glide. Desde esa última Do que oprimí hasta la nueva nota. Como que lo está recordando. Ahora el movimiento. Que está haciendo si se dan cuenta es una línea recta. Yo puedo cambiar cómo se está comportando ese desplazamiento. Con esto que dice Slope. De hecho pueden ver que si lo pongo hasta abajo. Es como que esto se apagara. Y hasta que le muevo el Glide esto se enciende. Entonces voy a ponerle por ejemplo. Le doy click y lo arrastro hacia arriba. Y ahí está haciendo una curva donde empieza muy rápido. Y el resto del sonido se mueve suave o al revés. Empieza suave. Y de repente sube de golpe. Le doy doble click para regresarlo al default. Y luego vamos a ver este que dice Octave Scale. Esto lo que va a hacer es que va a cambiar la velocidad a la cual está haciendo ese Slide. Dependiendo de qué tan lejos están las notas entre sí. Por ejemplo. Por ejemplo así está muy rápido el Slide. Puedo oprimir este Do. Y este Do. O este. Y sin importar qué tan lejos esté la nota. La velocidad es la misma. En cambio si yo lo pongo con el Octave encendido. Cuando la nota está cercana. Lo hace más rápido que cuando la nota está muy lejos. Tarda más cuando está alejando la nota. Es lo que hace este botón. Y por último tenemos el Legato. El Legato lo que va a hacer. Hay que pensarlo como en lugar de Legato. Hay que cambiar la E por una I. Y suena como si fuera una Liga. Ligado. Ligato. Y esto lo que hace es lo siguiente. Si yo tengo por ejemplo un envolvente de este estilo. Y yo tengo el Legato apagado. Mi sonido hace su envolvente de volumen hasta el punto de Sustain. Y si yo oprimo otra nota. Es como si se reiniciara. Ok. Porque vuelve a empezar desde la izquierda. En cambio si yo obtengo el Legato encendido. Ahí está. Y yo oprimo una nota nueva. Y la está enlazando. Es decir se está quedando dentro del mismo punto de Sustain. Sin reiniciarme la envolvente de volumen. Con eso terminamos toda la sección de Macros. Las ruedas de modulación. Y la de Voces. En el siguiente episodio vamos a ver las fuentes adicionales de modulación. Las cuales están bastante interesantes. No se lo vayan a perder. Por eso los invito a que se suscriban. Y activen la campana de notificaciones. Porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclamasterice alguna de sus canciones. O quieren clases. Se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial. Allbytemusic.com Donde está toda la información de mis servicios. También están samples. Presets. Plantillas. Selección de equipo para su home studio. Mi nuevo curso de teoría musical. Y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!